ya andan algunos rumores de cuál sería la causa de la separación entre michelle y danilo sin embargo el actor en una entrevista daría detalles sobre esta situación e hizo saber que si estaba soltero y que en estos momentos ha decidido llevar su vida en privado estoy soltero no tengo nada más que decir de eso en mi vida últimamente la mantenido privada aunque los medios que le realizaban la entrevista quisieron indagar un poco más acerca de la situación y él les diría que ya ellos saben mucho sobre el asunto pero que a pesar de todo él le va a desear lo mejor a michelle y reconoce que ella es una excelente persona están enterados de la situación no puedo decir que estoy feliz contento que les lo mejor que es una persona maravillosa e increíble fue allí cuando le preguntaron sobre un rumor que había donde supuestamente ella lo dejaría por el actor matías noboa y danilo asegura que cuando una persona está soltera no le debe nada a nadie y este rumor como que no tiene mucho conocimiento cuando está soltero puede ser quien quieras yo no puedo negarlo confirmarlo si me preguntas a mí pues diría que no algo que sí afirmó el actor es que entre ellos no hubo infidelidad o en este caso como le están señalando a ella él dijo que michelle nunca hizo algo así y no fue algo que surgió de la noche a la mañana ya su situación tenía tiempo te puedo hacernos fue decisión nuestra y es algo que ya venía pasando hace mucho tiempo danilo afirma que si el tiempo pasa y ella quiere comenzar a salir con otra persona pues ella puede hacerlo sin ningún inconveniente lo que ella decida hacer ahora que es libre puede hacerlo por último expresó que de verdad no conocía a matías noboa fue en enero y ya pasaron muchos meses si es que es él con alguien pues está en todo su derecho y lo único que espera es que él pueda ser una buena persona si es cierto lo de michelle con matías danilo dice estar contento pero si no que espera que ella encuentre a alguien muy especial y le desea lo mejor no conozco al chavo espero que sea buena persona es casi sino pues le deseo lo mejor a ella por otra parte también entrevistarían a matías pero él diría es que no entiende porque las personas y los medios están diciendo esto que la verdad de esa decisión que él tomaría de divorciarse con su esposa fue muy personal y nadie más tuvo que ver ahí no no sé por qué está hablando de eso no tiene nada que ver esto fue una decisión personal no hay terceras personas siempre matías se mantuvo negativo a estas especulaciones y comentó que puede ser que las personas se estén confundiendo y sacando los rumores es porque ellos estarían juntos en una película pero que ya el rodaje había terminado que hicimos una película juntos entonces yo creo que la gente empezó a hablar cosas y acabamos de terminar el rodaje y ya para finalizar la entrevista y decir varias veces que no entiende por qué las personas afirman algo que de verdad no tiene nada que ver pues hizo resaltar que no pasa nada entre michelle y él así que no hay que alarmarse por eso este pero ya no pasa nada michelle es la que no ha salido a hablar sobre estos rumores ni para decir que lo que se está comentando no es verdad habría que esperar a ver qué sucede con toda esta información si te gustó el vídeo dale like suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de facebook esto fue famous claus up gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final nos vemos en el próximo vídeo